El vicepresidente de Corpico, Marcelo Padrones, participó de la reunión de FEPANCO con el nuevo Ministro de Obras Públicas, Jorge Jiménez. En el encuentro se siguió avanzando en el pacto energético y las cooperativas pampeanas exigieron una serie de puntos que luego plasmarán por escrito y pretenden que cuenten con la firma del Gobierno Provincial. Como primera medida fue la presentación formal del nuevo Ministro en funciones y conocernos, así que eso era un paso importante para poder dar y que lo que queremos ir teniendo, como siempre le pedimos a las autoridades, unir y vuelta en la relación para justamente poder, eso ayuda a destrabar todos los conflictos. Y después en concreto lo que estamos trabajando es en el plan de convergencia que el Gobierno Provincial ha comprometido en la firma al Gobierno Nacional. Nosotros de la reunión que tuvimos con el Gobernador Oscar Mario Jorge también comprometimos el acompañamiento, pedimos 4 o 5 puntos que queríamos antes de la firma del convenio que se lleven adelante, el Gobernador nos dijo que sí. Eso que el Gobernador nos dijo que sí en la reunión queremos tener un acta firmada, así que eso es lo que le transmitimos al Ministro. Él nos dijo que era entendible lo que las cooperativas estaban pidiendo, las cosas no podemos dejarlas que sean de palabra, sino que tiene que haber un pequeño acta de acuerdo. Entendió el Ministro que era razonable y se comprometió a transmitirle al Gobernador de que necesitábamos firmar ese acta y dio la orden expresa a la gente del APE para que junto con la gente de FEPANCO trabaje en afinar todo lo que haya que coordinar para firmar ese acta. ¿Se pueden conocer estos 4 o 5 puntos que plantearon en la reunión? Sí, en concreto es que lo que se está debiendo del plan de convergencia del 2014, que esté fundamentalmente la cooperativa más chica que esa plata esté antes de empezar, la parte que va a poner el Gobierno Provincial en obra también esté fácilmente para rendirlo y lo que va a venir a nivel nacional, el Gobierno Provincial se compromete a ponerlo en 12 cuotas iguales en el año, cosa que a nosotros nos garantiza todos los meses que esa plata va a estar. Va a ser garantía el Gobierno Provincial de que la plata, si no viene de Nación o tarda en venir, el Gobierno Provincial lo va a poner. En principio queremos que el viernes esté terminado el acta, para que esté firmado el acta y el Gobierno Provincial vaya a Nación y firme el acta acuerdo. Hay un apuro de las dos partes, del Gobierno Provincial y también del Movimiento Cooperativo para empezar a recibir los fondos. De ahí en más veremos cuál será la agenda del Ministro. Creemos que tenemos muchas cosas en común que resolver, pero también él en esta tarea tiene creo que varias cosas adelante por resolver, no solo las del Movimiento Cooperativo. Nosotros vamos a tratar de insistir en que haya unidad y vuelta y que estemos juntándonos periódicamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!